Más empleos para nuestro municipio. El día de ayer, el presidente municipal Gerardo Ubaldo Choa asistió a la ceremonia de la colocación de la primera piedra de la empresa Haitian International, la primera empresa china en nuestro municipio. Es una de las mayores fabricantes de maquinaria de modelo por inyección. Esta planta está programada para empezar a funcionar en año y medio, así lo refiere nuestro presidente municipal. Seguimos trabajando por el bienestar de nuestro ciudadano. Plazo de fabricación y ensamble local. Bienvenidos sean todos ustedes a esta ceremonia de colocación de la primera piedra. Haitian International Corporation, la primera empresa de la empresa Haitian International, la primera empresa de la empresa Haitian International. La verdad es un gran gusto estar en la puesta de la primera piedra de esta empresa Haitian, en donde se desarrollarán 9 hectáreas, 93 mil metros cuadrados, los que adquirieron para instalar esa empresa. Hoy están iniciando con este proceso. Vamos a ver el tema de regularización para que ellos empiecen ya a trabajar, pero con toda la voluntad de nuestro municipio para que ellos salgan adelante. Además de empleo, es una gran inversión en nuestro municipio que detonará la economía de muchas familias zacatlenses. Es una empresa que, valga la redundancia, se dedican a hacer equipos que construyen equipos. Entonces, algo muy importante, ellos hacen el equipo, que con ese mismo equipo, ellos construyen más y más. Entonces, es algo muy importante para nosotros, en donde ellos buscarán construir su primera empresa en nuestro estado de este tipo. El proyecto que acabamos de ver a la entrada, en el acceso, es una empresa muy grande, en donde en la primera etapa van a construir alrededor de 6 hectáreas, y las otras 3 en la segunda etapa. Y ellos hablan de un año, 6 meses para la inauguración de esta planta.